hola amigos que tal sean bienvenidos una vez más acá al canal de guanaco y en esta ocasión acá tenemos a don tomasito don tomasito que tal aterrizando aterrizando ayer no pudo venir lo anduve buscando pero ni modo no no se pudo concretar ayer lo que vamos a hacer así que hoy vamos a hacerlo vamos a hacerlo así que aquí tenemos a don tomás don tomás de parte de niña sonia bonilla una suscriptora de cada canal de guanaco y le voy a hacer la entrega de lo que son 20 dólares con tomasito adiós primero fue a la niña sonia de bonilla me parece que en verdad yo estoy altamente agradecido porque en verdad siempre los ayudan con esta esta bendición que dios siempre los manda porque en verdad nosotros que estamos pendientes siempre en los bailes porque en verdad yo me persona soy aficionado de cuando naciste a los bailes de lo cual soy una persona honesta como usted lo ve de que para bailar pues bueno pues yo tengo simpatía con miles y miles de personas aquí en la plaza de libertad y cómo está con la chica le hacen mirad y también bueno yo agarro consejo porque el que agarra consejo llega viejo así que muchísimas gracias niña sonia bonilla por esta ayuda esta bendición que le ha mandado a don tomasito verdad dios me la bendiga me la guarde siempre también a mí me mandó una bendición y les agradezco de todo corazón por todo el apoyo que le están haciendo a los bailarines acá en la plaza de libertad yo me la bendiga te agradecí en verdad porque en verdad he recibido esta bendición de dios después de la niña sonia bonilla que en verdad siempre los manda dinero como una ayuda cierta para nosotros porque yo me persona soy bastante pues estar aquí siempre en el parque de libertad y tengo amigos a montones amistades a montones porque yo en verdad soy una persona bien así por ser una persona bien portada honesto honrado bueno gracias a que dios que dios me ha dado el privilegio y aquí estoy vivito y coleando como el pescado así es así nos vemos los tomasito gracias 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 oigan que hoy consejo llega viejo y usted ya tiene su pareja